¡Suscríbete! Los diputados cerrarán este 30 de abril el primer periodo de sesiones extraordinarias en deuda con los proyectos de fertilización in vitro y uniones entre personas del mismo sexo. La aerolínea estadounidense Alaska Airlines anunció este jueves ocho vuelos semanales desde Los Ángeles hasta los puertos internacionales Juan Santa María en Arajuela y Daniel Oduber en Liberia. Y esto nos viene a abrir una gran posibilidad de llegar a un mercado en donde como estado California representa el estado en donde se encuentra la mayor población de mejores prospectos. Olas de entre 4 y 5 metros de altura se esperan este fin de semana en las playas del Pacífico Sur, informó el coordinador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar, Omar Liza. Incluso 4 y hasta 5 metros en algunas de las playas del Pacífico Sur, Pacífico Central y Norte, las olas tendrán menos altura. Más de 100 personas resultaron detenidas en Nueva York la noche del miércoles en la marcha llevada a cabo por el caso del joven negro muerto en Baltimore. Nueva York y Boston se sumaron a las protestas que iniciaron en Baltimore el lunes tras el funeral de Freddie Gray. ¡Gracias!